La economía, el bien común, propone resolver la resolución de tres contradicciones profundas, abismales. La primera, tenemos un espíritu, unos valores, unos objetivos en nuestras constituciones de países democráticos que no se viven, que no observamos en la economía real. Y la causa, la causa la vemos en el orden económico legal. Este orden económico legal promueve otros comportamientos, otros valores, de los valores que permiten florecer las relaciones humanas y, por lo tanto, la comunidad. Y en el hueso del orden económico actual, observamos dos reglas principales, que son estas dos, el afán de lucro y la competencia. Y nuestro análisis es que estas dos reglas del juego principales son responsables de que, en la economía real, en los mercados capitalistas globalizados, se vivan otros valores y observemos otros comportamientos de aquellos que permiten florecer las relaciones interhumanas. Si pregunto a cualquier aforo, no importa en qué país del mundo, ¿cuáles son los valores que permiten florecer las relaciones humanas? Pues en todo el mundo las respuestas son iguales, desde la honestidad, construyendo confianza, la empatía, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua, el compartir incluso. Y si pregunto, ¿son estas las reglas adecuadas para cumplir con estos valores? Pues, no. Y entonces, ¿cuáles son los valores principales que se fomentan a través de estas reglas actuales? Y en diez segundos cada foro enumera los siete pecados capitales. Esta ya es la segunda contradicción que proponemos que se resuelva, que los mismos valores que permiten florecer las relaciones interhumanas también lleguen al éxito económico. Porque esto es lo que quiero decir con esto. Estas reglas del juego propician ciertos comportamientos. El vivir de ciertos valores, en el sentido de que, si vivimos estos valores en los mercados, en la vida empresarial, tenemos éxito empresarial y económico. Y este es el error de programación de los mercados. Porque este es un programa político y un programa político se puede cambiar. Estas reglas causan que el egoísmo, la irresponsabilidad, la desconsideración, la avidez o la avericia, lleguen, conduzcan al éxito económico. Y por lo tanto proponemos cambiarlas. El replanteamiento es que intercambiemos afán de lucro y competencia por contribución al bien común. Y, como ven, no es nada nuevo, sino que está en conforme con las constituciones. A diferencia de afán de lucro, el beneficio, el dinero, el capital, no es un objetivo en ninguna constitución de un país democrático. Esta es la primera contradicción. Yo cuando voy a un colegio comercial pregunto ¿cuál es el objetivo de la economía? Y todos dicen unánimemente el dinero, el beneficio, el beneficio, el dinero, el beneficio, el beneficio, el beneficio, el dinero. Yo pregunto, ¿pero dónde está expuesto esto? ¿En las constituciones? Al contrario. Las constituciones dicen que el dinero es el medio de la actividad económica, pero no el objetivo. Y los libros de texto de macroeconomía, ¿qué dicen? Que la maximización de las montañas de dinero son el objetivo de la actividad económica. Ningún libro de texto de macroeconomía dice esto. Dice que el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades humanas. Y si conseguimos eso, satisfacer las necesidades humanas, pues conseguimos como resultado el bienestar de todo, todos, el bienestar general, el bien común. O sea, confundimos algo profundamente en la economía real y si cambiamos estas reglas por aquellas otras dos, contribución al bien común y cooperación, creemos que las empresas aprenderán a entender su éxito de otra forma porque serán recompensadas por vivir los valores que permiten florecer las relaciones y que cumplen con las constituciones. Más concreto, cuanto más cooperativa, más solidaria, más ecológica, más democrática y con mayor consideración de la dignidad humana, una empresa se comporta y se organiza, mayor éxito tendrá. Esto es la tercera contradicción que proponemos resolver porque hoy el éxito económico, ¿cómo lo medimos? Lo medimos a nivel macro de la economía nacional con un indicador destacado igual al nivel de la microeconomía de cada empresa con un indicador destacado y estos dos son el PID de la economía nacional y el beneficio financiero para cada empresa. Y estos dos indicadores tienen una cosa en común. Lo que tienen en común, creo que lo ven a primera vista, es la unidad de medición. Es el dinero. Pero vuelvo a preguntar lo mismo que antes, ¿el dinero es el objetivo de la actividad económica? Las constituciones y los libros de texto dicen que el dinero es el medio de la actividad económica pero no el objetivo. Y ahora, contésteme una pregunta. ¿Conoce un proyecto, no importa donde sea, que mida su éxito a lo largo de los medios y no a lo largo de los objetivos, la consecución de los objetivos? Yo no conozco ningún proyecto en el mundo entero que mida su éxito a lo largo de los medios, salvo la economía. Esto es un error metodológico. La economía, tanto la macro como la micro, es el único proyecto en el mundo que mide o que trata de medir el éxito según los medios y no según la consecución de los objetivos. Y la tercera contradicción que proponemos resolver es esta, si el objetivo de la economía es el bien común, la creación del bien común, según las constituciones, pues midamos por favor el éxito de la economía nacional con el producto del bien común y no con el PIB. Y midamos por favor también la contribución de cada empresa a ese objetivo general a través de un balance correspondiente que sería el balance del bien común. Y este es el instrumento que hemos llevado desarrollando en los primeros dos años porque el movimiento es sumamente joven, es recién nacido, diría yo, y este es una de las primeras versiones del balance del bien común y este balance mide como puede ver en la franja horizontal cinco valores fundamentales. Estos valores desde la dignidad humana pasando por la solidaridad, la justicia hasta la democracia no son los valores subjetivos favoritos del movimiento de la economía del bien común sino son los valores más frecuentes de las constituciones de países democráticos. De nuevo no proponemos nada nuevo sino lo único que proponemos es poner en concordancia lo que ya está en la parte más prominente de las constituciones con el orden económico concreto midiendo en qué grado una empresa vive los valores más importantes de esta comunidad democrática frente a la totalidad de sus grupos de contacto no solamente seres humanos sino también plantas y animales y todos los seres vivos en este planeta. Queremos ser sencillos como también es el lema de TEDx y cada empresa puede obtener un resultado entre cero y mil puntos y esto se puede hacer visible para los consumidores para que tengan una orientación cómo se comporta esta empresa cómo son las condiciones laborales qué huella ecológica produce esta empresa trata igual a hombres y mujeres tiene sentido el producto que ofrece cómo reparte los beneficios quién toma las decisiones paga partidos políticos paga lobbyistas y minimiza sus beneficios en paraísos fiscales o aporta una proporción justa a la comunidad democrática. Estas son informaciones que hoy los productos no nos cuentan en los supermercados aunque son las informaciones más relevantes y la economía de mercado dice en los libros de texto soy racional soy eficiente porque toda la información está a disposición de todos los que participan en los mercados pero esto hoy no es así esta transparencia no existe en la economía de mercado pero la transparencia es la condición de que la economía de mercado puede ser racional y eficiente y a través de la publicación del balance del bien común de cada empresa en cada producto en el código de barras no importa qué producto saquéis del supermercado en el código de barras automáticamente encontraréis este sellito y si pasáis con el móvil a través del sello podéis sacar toda la información porque el balance del bien común de la empresa correspondiente figurará en la pantallita de vuestro móvil y podéis sacar toda la información que queráis y por primera vez en la historia de la economía del mercado tendremos una economía de mercado transparente y los consumidores podrán tomar decisiones racionales y por lo tanto será eficiente y también eficaz la economía este es el último punto la eficacia según qué pues según los objetivos de la economía y según los valores porque hoy día los productos éticos responsables psicológicos en toda regla son más caros que los productos que no toman ninguna consideración y esto es una perversión pero esta es la prueba de que el no comportarse de forma ética conduce al éxito económico y nosotros proponemos que esta relación se invierta que los productos éticos responsables duraderos y sostenibles se hagan más económicos que los productos menos responsables en los mercados y cómo se puede hacer y conseguir esto esto se puede conseguir vinculando el resultado del balance del bien común a un trato diferenciado de las empresas diferentes las empresas que se portan de forma igual que cumplen con todos los valores de la constitución pues ya no pagan IVA ya no pagan aranceles obtienen créditos a un interés cero y obtienen prioridad en la compra pública mientras que a medida que se deteriora el resultado del balance del bien común aumenta el IVA aumentan los aranceles aumentan los intereses y ni siquiera hace falta que se presenten en las contrataciones públicas y de esta forma conseguimos que esta relación perversa se invierta y los productos más responsables sean más económicos para los consumidores que los menos éticos y de esta forma las empresas más responsables y éticas permanecerán en los mercados y las que pasan totalmente de los valores constitucionales y relacionales pues corren peligro de desaparecer de esta forma estaría en concordancia las llamadas leyes del mercado estas son leyes políticas del mercado con los valores de la sociedad nosotros hemos desarrollado un programa de 20 puntos un orden económico completo pero la estrategia no es reivindicar que esto se implemente que esto implemente ¿quién? el parlamento el gobierno ya no creemos en eso no creemos que el parlamento está al servicio del pueblo soberano en estos momentos de la historia por eso proponemos una nueva figura democrática que es una asamblea democrática de los ciudadanos a nivel municipal en muchos en miles de municipios en muchos países y ahí debatamos y decidamos democráticamente los 20 elementos centrales del nuevo orden económico que esté en concordancia con nuestras preferencias con nuestras necesidades y con nuestros valores y si esto conseguimos haberlo hecho en miles de municipios pues automáticamente habremos creado la necesaria presión política para repetirlo en el nivel correspondiente de muchos países y a lo mejor incluso de la Unión Europea última frase invito a todo el mundo y a todas las empresas y a todos los municipios que pueden participar concretamente porque este movimiento es sumamente participativo se han enganchado ya casi mil empresas se han enganchado muchos municipios universidades y ayer se recreó en Murcia el trigésimo campo de energía en España y ahora mismo después de esta conferencia tengo el honor de ir juntos con los coordinadores a nuestra primera reunión estatal de dos días de los coordinadores de estos 30 campos de energía de España para crear y fundar la Asociación Española para el Fomento Telecomía y el Bien Común y por eso siento mucho no poder quedarme hasta el final y agradezco mucho vuestra atención adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!